¡Suscríbete! Había inventado un personaje que se llama un periodista ruso y habla así. Grita, grita mucho. Baja, baja, vamos. ¿Entonces qué dices? Huele muy mal. He tapado con la caqueta. Esto que vemos aquí es lo que ha traído el gobierno a un socialista comunista. Y vemos a la globalización de todos los hijos de putas donde gobierna demasía y gobierna a sus anchas y a sus espaldas de los hijos de mil putas del gobierno. Esto es lo que pasa. Buenísimo. Mira, esto ya voy a parar.